¡Ay! 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 Ano… ¡Ay! 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 No fue fácil no querer, me recuarte el mian ¡Ay! Tuve la necesidad, te lloraría si me llevas mi comunidad ¡Suscríbete! 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 Y me dio su vida Por que le niego Porque con cuarentena no puedo estar Si me molesta mirarse arriba Por que me diste un brazo lejado Por que me debajo se desprecidaron Y vistos tiraron mi dignidad Cuando en un año se baja el cordón Que siente feo cualquier lugar El amor y el dinero Que se logra nunca sin riesgo Y dejaré perdido Y yo quiero un año de ilusión Y no voy a lograr Cuando en la pantalla me muero Y el mío Dame tu mano Si me quieres beber De esa montaña Hace la cero, me dan recuerdos de un buen lugar, hasta los vientos me han reprocheado, porque a mi tierra no he vuelto ya. En mi mano, en su cual día, a los vientos me han vuelto a llamar, y yo tuve un sueño que no he logrado, si no lo logro, no vuelvo mal. El amor y el dinero, no se logra nunca sin riesgo, sin lugar he perdido, y yo quiero araña de misión, yo voy a hacer. La batalla me vuelto, conmigo, dame tu mano, si me tienes de rezar. La batalla me vuelto, conmigo, 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 conmigo. La batalla me vuelto, conmigo, 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 conmigo. Yo soy de la batalla me vuelto, conmigo, 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 conmigo. La batalla me vuelto, un día 28 de diciembre. Ahí vienen los corredores que estaban pasando, ustedes. Los corredores tradicionales, que no lo están pasando, vaymos a conversar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viva la dichosa, te bajo de los auretes! 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 ¡Ahí me van a ser! 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 ¡Gracias! 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 Para la gente que se reira abajo, ¿sí? ¿Ya ven? ¿Y ves el van? ¡Aquí ves el van! ¡Ahí está! Y para la raza la que puede venir Ahorita le echamos famoso cariñoso, que es esta canción que le gusta mucho a Choy y esta canción se la compusimos a nuestro padre y nos va a hacer descanso Ahí la vamos a ver también por ahí que no vayan a poner un hombre de pareja no hay de pareja las patas las traen muy fregadas Se llama ya también tuve una que hicimos por allá hace muchos años cuando estábamos chiquillos cuando las vímulas andaban paradas todavía ¡Ahí va mi hermano! ¿Qué ha pasado? Seguimos, seguimos Voy bien mi madre Ahorita la vamos a pegar, la pegamos también la canción por si no te pide a tanto, ya está ¿Eh? ¿Durando Naranjo? ¿Durando Naranjo? ¡Orlando Naranjo! Oye mi madre y lo acabado de estar ¡Alta los amigas! ¡Cernamos el ánimo! ¡Y eso dice más o menos! ¡Y eso dice más o menos! ¡Y eso dice más o menos! ¡Y eso dice más! ¡Nos vemos! ¡Ay! ¡Gracias! 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 Padre, Eras un ejemplo de mí, pero no fuiste, me fuiste porque me odia, pero esta hacia mi, estaremos juntos justo cuando estaremos? derecho caminará por la Vida, Si lo pienso Si le entregaban Me dejaron sus consejos Pero maldita Me tocó su amor En el mundo Mirad Mirad Alcalde En el mundo Oír tu ruido Porque Volví a verlo En el mundo En el mundo Ven Tiene Es de Él lo que te va a hacer Vamos a ver si es cierto Ves, ves Ves, ves Vamos, vamos, cuéntanos Vamos, vamos Eso 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Te lo quiero, te lo voy a recogir Ok, gracias, nos gustaría estar más cierto Pero ya dijo cuando decía que... La última, la Alberto Quintero La última La última Un día 28 de febrero Cómo me hiere esta bella Y a otra vez de Quintero No sé, mamita Como el salado No voy a quedar una bella Música Pa' de poder pensar Y va a tomar con salpete Música Pa' de poder, mi hija Y va a tomar con salpete Música 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 No hay que soltar su trayecto Ya se quita el salado Sucre los mozos de quince En el amor de los mercos Quiero que juega el cuento Pero señor, eso es cierto ¡No se quita el salado! Linda Santa María, tú vas a ser mi castigo ¡No se quita el salado! ¡No se quita el salado! ¡Gracias! 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 Yo solamente quiero decir que estoy agradecido de haber encontrado a este muchacho que se dedica a esto que voy a la banda quiero mandarle un saludo aquí a mi cuñado Beto de la Torre su esposa, su hija sus hijos allá para mi familia y quiero mandar especialmente un saludo allá a jose gonzález toda la raza del platanito y aquel que se acuerde de uno vaya la familia méndez allá la mamá de mis hijos para el kilo álvaro méndez polo méndez y toda esa gente que está allá y todos pedro mente también ahí va toda la banda pero especialmente toda aquella gente que se quedó allá atrás y que muchos ya no están en esta vida que dios los tenga en su santa gloria y a nosotros que nos siga cuidando aquí y aquí estamos con mi cuidado de la torre y su familia mi familia gracias dijo un saludo para el caballo de la banda eso es chingado por acá mi compa beto sus saludos viejón no pues me saludos para usted pariente que vino a visitarnos lo pasamos por bien chido aquí con mi familia con mi esposa con mi hija ariana con su chigüina con mi hijo humberto que está por allá y el yerno y eric y pon salud para joquín de la torre samuel la jueza del porvenir que es mi hermana nena de la torre volmar la torre josé luís de la torre volmar la torre y para todos los de la cuadra la torre y ahí estamos ahora le dijo a la torre nos vemos pronto es un gustazo habernos visto allá en carolina del sur y aquí en el norte carolina del norte bueno muchachos y muchachos ya nos vamos muchas gracias a carlos compa orlando naranjo también a su hermano no el naranjo que nos invitaron a los papás de la quinceañera doña tere bueno pues a toda la familia y se la pasaron bien bonito si o no disfrutaron de la fiesta ánimo ánimo oigan sus últimos saludos para quien mi amigo para mi jefe para su jefe para quien más para para mi cuñado que alberto malunado está por allá en capulito ahorita mejor para todo el mundo mundial oiga se le quedaba la de houston y la de monterrey matamoros bueno de todos me hizo una sorpresa dijo que iba a venir y ahorita llegamos al salón pero vino y nos acompañaba bien contento y contento esto y por acá la hermanita la quinceañera como te sentiste en la fiesta me la pasé muy chido estuvo la música sensacional la comida estuvo bien rica bastante la verdad este le mando saludos a para mi abuela hayan cárdenas y a mi abuelo viviano también hayan que le saldrán y pues sí no más eso ándele para la gente por allá de cárdenas hasta ya se van los saludos y bueno por acá la tía de la quinceañera que viajó de houston algo que nos quieras decir apos que nos la pasamos muy bien le mando muchos saludos a mi esposo que va en camino a mis hijas a jaslenis lindsey mi esposo alberto maldonado que lo queremos mucho nos hizo falta aquí esperamos en otra vez nos pueda acompañar y nos la pasamos bien gracias y bueno la abuelita por acá doña tere que anduvo muy sentimental nos faltó la movilidad pues bueno ya nos aventamos por este año la fiesta y pues bueno le deseamos que siga disfrutando de su familia usted que pudo venir y en la próxima fiesta que no se nos queda donde ya entonces ya tiene su permiso para pasar para acá su visa ándele voy a su salud para sus amigas allá de aquí le cerran para mis hermanos guadalupe ofelia y santiago que se encuentran en ciudad del maíz para mi esposo que están aquí le cerran para teresa paz y yema paz bueno muchachos vamos a la oportunidad a aportar la agrupación para que se toman una foto vénganse los muchachos los meros príncipes que bueno ya un amigazo riego ya de muchos años más de 20 años hasta los palomacios salieron muy buenos amigos muy buenos amigos no pues gracias a todos por habernos acompañado estuvo muy bonita la fiesta de mi hija a las personas que nos ayudaron muchas gracias y pues los esperamos en la próxima tiene a natalie por ahí va creciendo y es la que sigue sus saludos para su gente de cárdenas o para mi mamá lo mismo que suma para mi hija mis nietos es mis hermanas mi hermano ya tengo un hermano para toda la gente del barrio el corito yo soy de de cárdenas en el potosí del barrio el corito hay toda la gente me conoce no nomás de mi barrio de tocar de cárdenas de sus alrededores un saludo para todos muchos años que no los veo pero ya pronto voy a verlos eso muchas gracias doña de linda por sus atenciones y cerramos con el que manda en la casa con el compa chor y yo no no es para nadie pero pero yo soy quien soy le manda a todos los paisanos de aquiles verdad eso lo más de ahí porque yo no más conozco gente de aquiles verdad ya está viejón ahí están sus saludos para que aquí estamos siempre firme disfrutó de la fiesta claro que sí oiga ya se lo querían llevar en la gira ya los terribles oiga bueno pues ahí estuvo el palomazo estuvo muy bonita la fiesta de su muchacha y gracias a dios que se pudo hacer y mira nomás tiene a su lado a su mamá a su esposa a sus hermanos bueno a su hermana que se vino desde houston sus hermanos que anduvieron por aquí echándole la mano el compa noel mi compa orlando que bueno estuvo al pie del cañón desde que inició la fiesta su muchacho también por allá y de nomás el chicharronero oficial felicidades amigo chori tiene una familia de lujo yo me voy muy contento de haberlos conocido a ver habernos visto en esta ocasión y por aquí nos vemos el día que ustedes gusten y manden ánimo bueno nos vemos familia hasta la próxima amigos y amigas dicen que el que mucho se despide pocas ganas tiene de irse nosotros ya nos vamos oigan ya se nos está amaneciendo y nos están esperando por allá en el aeropuerto mil gracias a toda la familia que nos recibió con los brazos abiertos anduvimos de jacaleros en sur carolina y aquí en norte carolina muchas gracias por allá la familia acosta picasso que pues bueno nos invitaron a conway muchas gracias aquí a nuestros amigos de norte carolina que nos recibieron con los brazos abiertos muchas gracias familia naranjo nos vamos muy contentos les decimos gracias a todos los que estuvieron con nosotros a lo largo y ancho de este programa a lo largo y ancho de esta semana que anduvimos por acá con ustedes y bueno también quiero agradecerle enormemente a nuestra amiga ámbar que estuvo muy contenta en esta fiesta y nos regaló una infinidad de sonrisas aquí las van a disfrutar a través del facebook vamos a cargar todos todos los los vídeos vamos a cargar también las fotografías que estuvimos capturando síguenos en youtube mi gente púchenle en suscribirse no les cuesta nada bueno muchachos y muchachas ya nos vamos señora adelina méndez mil gracias amigo rigo nos llevamos todos estos bonitos recuerdos de esta bonita ciudad la ciudad reina charlot acá en norte carolina gracias amigos y nos vemos en la que sigue esto fue cowboy paloma